Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Eugenia Figueroa, soy integrante de la comunidad Coya Queyun, también pertenezco a la Organización Política Estudiantil Lámica de la Bastida, estudio Licenciatura en Comunicación Social ahí en la Facu de Cezas Políticas y Sociales, y bueno, también soy integrante del Protocolo Universitario Antirracista. Hola a todos, mi nombre es Juliana Vilches Pereira, soy Licenciada en Trabajo Social, soy antirracista, militante antirracista, feminista de colonial y también pertenezco a la Agrupación Estudiantil Lámica de la Bastida y actualmente coordino el primer Protocolo Antirracista Universitario. ¿Cómo surgió? Primero que nada que somos estudiantes migrantes, otros también integrantes de pueblos indígenas, empezamos a reflexionar sobre el racismo, cómo nos atravesaba en el cuerpo, en la vida cotidiana y en la universidad también, que es un lugar que seguimos habitando constantemente, ¿no? Entonces, entre compas racializadas nos preguntamos qué podíamos hacer siendo sujetos políticos dentro del circuito académico para visibilizar, pero también para problematizarlo dentro de lo que es la institución, la academia. El proyecto consiste, tiene como vastos objetivos, pero como planteaba mi compañera, primero que nada tiene que ver con visibilizar y poder problematizar el racismo intrínseco, estructural e institucional que se encuentra en la Universidad Nacional de Cuyo. Esto surge también a partir de que nosotres con un largo recorrido de militancia dentro de la universidad y también en espacios territoriales empezamos a identificar que habíamos cuerpos racializados, migrantes, hijes de migrantes, pertenecientes a comunidades indígenas, que básicamente formaban parte de los circuitos académicos y empezamos como un poco a problematizar por qué, si somos parte, pareciera que todos los cuerpos racializados están como por fuera de los circuitos académicos y son objetos de intervención y de investigación cuando formamos parte de eso. Entonces empezamos como a problematizar esta situación y consideramos como sumamente relevante poder reivindicar, digamos, y poder como resignificar los orígenes, porque apelamos a ser futuros profesionales que tengan empatía y que el desarrollo de las profesiones sea como acorde a las realidades sociales donde se encuentra, inserta esa persona que tiene un saber profesionalizado. Bueno, también uno de los objetivos que hemos ahí estado desarrollando es saber cuántos estudiantes, estudiantas, hay en la Universidad Nacional de Cuyo perteneciente a pueblos indígenas, perteneciente a la comunidad migrante, también a la comunidad afrodescendiente. Hemos tenido algunas aproximaciones, algunos datos, básicamente datos vacíos que siempre decimos con la compañera son datos vacíos, pero que dicen que son respuestas explícitas de cuál ha sido la política pública desarrollada por la Universidad Nacional de Cuyo o la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales respecto a estas poblaciones. Las primeras aprobaciones también estuvimos relevando datos con el Ciudad Guaraní en donde encontramos, si bien una gran cantidad de naciones indígenas en donde no se tenía en cuenta o no se relevaba lo que es el pueblo quechua y aymara teniendo en cuenta que en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales tenemos muchos hijes, descendientes, migrantes, quechua y aymara que desarrolla su vida en Mendoza y que son parte de estos circuitos académicos. Eso nos pareció un dato como alarmante. Después hemos tenido también la posibilidad de participar en una primera instancia en una actividad que hizo el Observatorio de Migración, en la Asociación Ecuménica de Cuyo, que estuvimos ahí participando. Y bueno, también dentro de lo que es también el tema de pueblos indígenas también estamos dando la discusión, pero básicamente es poder replantearnos también sabemos que este es un protocolo que se está haciendo, que se va a ir desarrollando a medida con los actores políticos y sociales, porque creemos también de esta mirada descolonial que el conocimiento es de abajo hacia arriba en donde las organizaciones sociales y comunitarias sean partícipe activos del desarrollo del protocolo antirracista. Así también como la Dirección de Carrera de Trabajo Social, de Comunicación, también con otras instituciones como en el área de derechos humanos, hemos tenido también una reunión aproximándonos con esta temática. Y una de las últimas actividades que tuvimos fue la de una pegatina gráfica en todas las facultades, interpelando el racismo, hablando de los cuerpos racializados, de los cuerpos marrones, en qué lugar ocupan en la academia, cuáles son los estereotipos que se generan también en los cuerpos racializados. Es construir en definitiva también lo que es la identidad argentina, que esos prejuicios en la educación creo que es el punto fundamental para que se pueda visibilizar y problematizar el racismo estructural y cómo la academia ha recolectado ciertas prácticas que se han profundizado en políticas públicas. Apelando también a lo que dice mi compañera Eugenia, está este imaginario de una Argentina blanca europea. Nosotros también invitamos a problematizar desde el protocolo esto porque a fin de cuentas, por lo menos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, no se estudia ni se problematiza el racismo. Pareciera que hablar de racismo es como hablar de una problemática antigua que se remonta a la época de la colonia y básicamente lo que nosotras queremos tratar de instaurar y también de visibilizar es que la idea de raza como categoría y también como estructura de dominación y opresión continúa aún vigente y que el hecho de que no existan en los espacios de decisión, en la toma de poder, en los lugares de conducción, que no existan personas racializadas es un indicador interesante. Lo que dice mi compañera sobre la búsqueda de información, que no exista en la Universidad Nacional de Cuyo, información sobre la población migrante o la población indígena o afro-argentina, es también un indicador de la vigencia de una estructura racista. Básicamente lo que queremos hacer es invitar a la comunidad universitaria y también apelando a generar efectos multiplicadores en la sociedad en general de que el racismo es una problemática estructural que afecta actualmente a los cuerpos racializados y esto también lo hemos ido viendo en compartir experiencias con compañeres que han manifestado que en función de su origen, en función de su color de piel o en función, cuando apelamos al origen también lo hacemos desde perspectivas interseccionales con los compañeros del protocolo antirracista porque entendemos que solamente la condición migrante o solamente la condición indígena o afro-argentina no basta para hablar del racismo, sino que se encuentra anuada a otras cuestiones de opresión y ahí aparece el género y ahí también aparece ser de un espacio geográfico rural y también de sectores empobrecidos porque entendemos que no es cualquier cuerpo racializado el que se oprime y el que se margina, sino que eso está acompañado de una condición también de empobrecimiento. ¿Por qué hablamos de protocolo? Porque esto fue como una discusión para nosotros cuando estábamos armando este proyecto, porque nosotros empezábamos a ver que existen protocolos ante la violencia por motivos de género y veíamos que solamente con ese protocolo no bastaba porque básicamente a partir de experiencias de compañeres y también de otros procesos de investigación que hemos llevado adelante, hemos podido advertir que se producen varias situaciones de violencia racista en los circuitos académicos. Entonces considerábamos que no es en vano pensar en una serie de pasos y normativas, no solamente para la sanción del acto racista, sino también pensando en que las personas se vayan como, no sé si se quiere formando, sensibilizando sobre la problemática, para que atiendan, digamos, a cómo es el tratamiento y cómo es la recepción y cómo son las experiencias y las trayectorias de los cuerpos racializados. En una provincia que no es casual que sea pensado este protocolo en esta provincia, hablamos de una provincia de frontera, hablamos de una provincia que es de asentamiento, de residencia permanente de poblaciones migrantes, mayoritariamente limítrofes, y también hablamos de la tercera jurisdicción a nivel nacional que recepciona personas migrantes, según datos del último censo. Y también ahí, compañera, si podés decir la cantidad de comunidades indígenas que hay, para que quede... Sí, ahí como abrigando también a lo que dice la Iuli, las comunidades indígenas también en la provincia, hay un montón de comunidades que no están relevadas, pero que en la Valle, comunidad del pueblo huarpe, el pueblo mapuche, el pueblo... bueno, yo soy parte de una comunidad de Coya, por el momento la única que es reconocida ante el Estado, pero también es como desconstruyendo la identidad de una Mendoza, que es una Mendoza pluricultural, una Mendoza que es también conservadora, y en ese sentido empezar también a nosotros a dar estas discusiones, pero que nosotros somos los actores principales que estamos dando esta discusión, las personas racializadas, sujetos de conocimiento y de procesos políticos, que lo nombramos ahí con Iuli, que es el primer proyecto a nivel regional también, no existe en otra parte del país y de la región, entonces creo que no es algo aislado, nosotros siempre hablamos del cuerpo, territorio, de la corporalidad, y nosotros pasamos individualmente en nuestro proceso de identidad, y en los procesos de violencia que tienen que ver con el racismo, es hoy poder sentarnos y trabajar en este protocolo, en articulación, invitando también a todos los actores universitarios, pero con una firme posición política de que todo lo que se vaya desarrollando en la academia o en la vida cotidiana tiene que tener una mirada antirracista, tiene que tener una mirada interseccional urgente, y con solo hacer una lectura del género no alcanza, porque seguimos oprimiendo, entonces el protocolo, aunque sea una palabra simple y es un protocolo, viene a tensionar lo que está de alguna forma acomodado, y en esa estructura del poder colonial que la academia muchas veces lo reproduce constantemente.